Buenas a todos gente, bienvenidos y bienvenidas al canal, estamos aquí en un nuevo juego para estrenar en el canal que es The Legends of Runeterra que es el nuevo juego de cartas de Riot Games, que es que, soy un desgraceo gente, llevo todo el año sin ponerme malo estos cuatro días atrás, me he puesto con una fiebre que te cagas, malísimo, de la garganta, es más en el vídeo ahora que vais a ver lo vais a ver bien bien como estaba tocado, tocado, pues justo me pongo malísimo el primer día y viene Riot y hace un evento de la leche, de los 10 años, celebrando los 10 años de League of Legends y presentan este juego de cartas, presentan que están trabajando también uno de lucha que pinta calucinas otro que es un juego que es como una especie de Paladins más Overwatch más CSGO otro proyecto que es que están creando otro League of Legends aparte, para los móviles y para consolas, ¿vale? aparte se llama The Legends of Will Rift o algo así, que es hacer League of Legends de cero pero solamente hecho para dispositivos móviles y consolas, ya han dicho que hay personajes que no van a poder estar y todo eso que no vas a vincular tu cuenta con la del juego y no vas a tener lo mismo, sino que va a ser un juego aparte como un League of Legends pero solamente para dispositivos móviles y consolas, acojonante otro que es una especie de action RPG también una serie animada que va... parece que va a tratar sobre la vida de Jinx y de B un evento de la leche y yo me lo he perdido, encima tenía o sea, no me lo he perdido, lo he visto, pero lo he visto un poco tarde porque estaba en la mierda y yo tenía acceso desde el primer día a este juego, al The Legends of Runeterra y no he podido subirlo o hacer directo hasta el sábado, ¿vale? un día antes del que se acabe la beta, que se acababa ayer, el domingo pero luego va a volver, igualmente, o sea, dentro de creo que de una semana o por ahí vuelve no me acuerdo, dentro de nada vuelvo a traer la beta el juego, por lo visto, sale el año que viene a full, ¿vale? sale de la beta a full, se lanza pero sí que va a haber betas, como ahora hasta que se lance, ¿vale? vamos a ir probándolo una y otra vez el juego está impresionante, ¿vale? este juego de cartas a mí los juegos de cartas, ya sabéis que me flipan y encima con este juego de cartas de Riot me han dado muchas ganas de hacer vídeos del lore de Runeterra que ya sabéis que es el mundo en el que gira todos los campeones de League of Legends y demás es el mundo de este juego pues, vosotros sabéis que los que lleváis más tiempo los veteranos, veteranos del canal yo empecé a quedar con Hearthstone y con Overwatch yo hacía vídeos del lore de Overwatch lo que pasa es que el lore de Overwatch tambalea por todos sitios espero que eso lo mejoren Blizzard, que ya se puede poner las pilas Blizzard porque, ojito lo que se le viene encima ya puede apretárselo macho porque se viene en curva Blizzard compañero por lo que iba diciendo me han entrado muchas ganas de hacer vídeos del lore de Runeterra me gusta muchísimo sobre todo eso a mí es que los buenos juegos o sea, el buen lore de los juegos me encanta Destiny me gusta también el lore que tiene LOL, bueno Riot Games creo que lo está haciendo muy, 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 muy bien exprimiendo a saco esa historia y ese mundo que tiene para hacer un transmedia de la leche en el mundo de videojuegos, ¿vale? para sacarse un montón de estilos de juego en base a ese mundo como os estoy diciendo como el de Action RPG el de lucha, este de cartas el típico MOBA que es el de siempre que es League of Legends un montonazo de cosas me ha parecido brutal, ¿vale gente? aquí os voy a traer un extracto de directo de Twitch en el que empezamos a darle caña al juego, ¿vale? para saber cómo funciona porque es una mezcla entre Hearthstone y Magic Magic a grandes rasgos, ¿vale? pilla de más cosas pero a grandes rasgos es una mezcla entre Hearthstone y Magic ya que es como Hearthstone en el sentido de la simplicidad y luego como Magic en el sentido también de complejidad en algunas cosas, por ejemplo, tienes pues lanzar contrahechizos en el Hearthstone no aquí, por ejemplo, hay una cosa que tú tú tiras una carta y las rondas o sea, los turnos no la ronda aquí los turnos van en función de tú tiras una carta el enemigo tira una carta si tú tiras otra carta el enemigo ahora es su turno y tira otra carta hasta que se acaba la ronda las rondas se definen en función de tú atacas, tú defiendes se acaba la ronda cambia ahora tú defiendes el otro ataca pero cuando tú tiras cartas el otro tiene la tiene la decisión de tirar también otra carta hasta que él no te responde o dice que no echa nada tú no puedes tirar otra cosa o sea, está guapísimo o sea, no es como por ejemplo en el Hearthstone en el Magic que es saco tierra, hechizo, no sé qué no sé cuánto, criatura que en el Magic puedes tirar contrahechizo pero no es igual en el sentido de Hearthstone o Magic que es saco todo te estallo y ahora venga te toca a ti, compañero no, aquí es saco carta tú sacas otra me toca atacar tú te defiendes luego a ti te toca luego atacar no sé está muy guapo me gusta mucho luego a la hora de las animaciones es una barbaridad para ser beta está increíble el arte del juego los diseños y todo eso los Splasar también están guapísimos los diseños de cartas lo único que me raya es que hablan las cartas en primera persona ya lo veréis que el texto está en primera persona de las cartas creo que lo han hecho porque cuando tú coges el texto y lo pones en primera persona ocupa menos y en estas cartas ya veréis que viene muy bien eso porque en Magic tienes un espacio para el dibujo y un espacio para el texto en Herston es lo mismo aquí no aquí el texto y el dibujo está todo en el mismo y viene muy bien tener un texto cortito o más escueto y eso se consigue poniendo en primera persona ¿vale? la carta se puede hacer de otra manera pero así es una de ellas y está bien hecho lo que pasa es que cuando lo lees te raya un poco cuando estás acostumbrado a ver otras cosas pues esto te raya un poco en sí el juego está brutal no sé si lo he dicho pero abajo en la descripción del vídeo tenéis enlace a mi canal de Twitch donde podéis seguirme gente y así podemos darle en directo a este juego cuando vuelva a salir y a otros más que estamos dando como el Destiny el LoL el The Best Inside que ahora lo vamos a terminar voy a dejarlo para terminar en Halloween que es un juego de miedo que viene brutal para esa fecha así que nada gente todo el vídeo para ver le daremos cañita en directo en Twitch también y aquí lo subiré a YouTube así que nada gente os dejo con el vídeo aquí vais a ver cómo son los primeros pasos o cómo se juega a este nuevo juego de Riot Games juego de cartas y lo dicho espero que disfrutéis tanto como yo nos vemos gente ahora vamos a darle ya está todo creo let's go este me quedo sordo estas son tus cartas me parece perfecto este es Garen un campeón no jodas de mi depende acabar con este malhechor fanfarrón hostia que buff juega a Garen vale este es el daño que inflige una unidad de combate vale este es el daño que debe recibir una unidad para vencerla vale esto es loco como en el Hearthstone cada campeón tiene una forma diferente de subir de nivel Garen sube de nivel después de golpear una vez a un enemigo cuando juegas una unidad aparece aquí espera ¿quién dices que eres? hostias vaya las interacciones no sé si es por el tutorial pero está todo guapo tu oponente y tú realizáis acciones por turnos en cada ronda turno del rival has empezado tú y has decidido invocar a Garen tu oponente ha pasado así que te toca a ti otra vez ese es el nexo tiene 6 de vida para ganar destruir el nexo enemigo vale arrastra a Garen para atacar que guapo ¿no? como se ve confirmar el ataque deben estar bloqueando tu ataque eso quiere decir que te toca realizar una acción pero todavía no tiene ninguna carta no tiene ninguna carta es que le voy a aceptar para que la batalla continúe aceptar aquí le he reventado la virgen tú las animaciones ¿mol? ¿cuál es ese? ¿13 al lol? al Magic Online si en Magic Arena dices ¿no? otro enemigo eliminado un momento no puedo perder yo nunca pierdo ¿ah, sí? hostia, pues ni idea no, no, ese no ha jugado yo juego al Magic Arena pero al mol no cuando no queden a cienes disponibles en el turno de ese momento de pasar turno si ambos jugadores pasan consecutivamente se termina la ronda y comienza una nueva vale acaba ronda para robar ¿no? vale ¿está quién es? Citria de Cloudfield de Cloudfield hasta aquí salían personajes que no salen en el lol es verdad has sacado en la ronda anterior así que ahora le toca a tu enemigo vale juega Citria nueva recluta presente prepárate va a comenzar el ataque todo todo listo hostia, pues ni idea yo no jugaba a ese yo jugaba a la actual a la que está ahora en en esto en lo diré como en auge ¿no? por así decir ataca con las dos unidades adelante por demacia a la carga lo reviento ¿no? pum pum efectivamente el triunfo ¿por qué no lo dice eso? madre mía las animaciones que pasaron sí, yo tengo Nightbot puesto aunque puedes poner eh puedes poner Nightbot o Streamlabs o Mood Moodbot o algo así puedes poner varios distintos a mí me gusta el Nightbot pero se puede poner cualquiera ha recibido nuevas cartas Freyjero es una región hostil pero también es el hogar de los adorables poros de Runaterra los poretes hay mazo de poros por lo visto que está guapísimo brown mazo mejorado tu mazo puede incluir una segunda región ahora es de Demacia y Freyjero vale no ese es el ese es el automod de los del jodido Twitch tío que no sé cómo quitarlo el puto nazi bot ese es el ese es el automod del Twitch poros ¿váis a chucharme hasta que muera? lol poro fuerte y está torre choncho este poro fuerte es adepto a contrario de los campeones los adeptos no suben de nivel ah vale son como como minions normales ¿no? incluso poro fuerte merece amigo fuerte como brown brown sube de nivel después de bloquear un enemigo vale nada de cometer errores tu nexo tiene 5 de vida vale ponte detrás de brown ah sube de nivel a esto ¿no? ah puedo verlo aquí va aquí no da igual que pasada menudo bloqueo las animaciones vaya brutalidad esto me recuerda cuando transporte elnux por las montañas punta hierro hacía tanto frío esa noche que se meló hasta el bigote lol cuando ama y no el granjero dijo no gracias a ti el brown está un poco en la mierda sobrevive una ronda más sin que ningún poro muera vale ponte detrás de brown pudieron conmigo jojo muy fuerte luchar da mucha hambre ¿quieres un snack para poros? vale mira las animaciones son una burrada son una puta pasada tío no Mazza la reina de las arañas apostará a tus oponentes coño Elise dando ganas de jugar al lol solo por jugar al puto juego este de un lado para otro mana acciones y ataque vale esto es como un herston ¿no? juega la cría de arañas madre mía me he mutado porque si nos quedáis sordos con la tos recuerda que solo puedes atacar cada dos rondas en esta partida empieza tu enemigo podrás atacar la siguiente ronda vale vale recuperas todo el mana gastado y consigues una gema de mana más es como herston mismo juego a Elise que bien sientas tirar las piernas que hace esto invoco una cría de arañas en ataque al comienzo de la ronda subo de nivel si tienes tres o más arañas ah vale interesante y la otra araña cuando ataque directamente sale ah va ahora no ah vale ahí está buenas animaciones una pasada tío si estoy podridísimo es el día estoy en la mierda más absoluta tenía fiebre estos dos días atrás y ahora no tengo fiebre pero todavía estoy congestionado de cojones y la garganta pa' chopet estoy caducadísimo ya estoy caducado loco la ronda termina cuando ambos jugadores deciden pasar su turno vale acabar ronda ¿ha visto sergie que te van a sacar el lol para la consola van a sacar el lol para consolas para móviles para todo tapaneveras y microondas juega la araña sepulcral 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 eh ¿dónde está esa puta araña? aquí ¿y esto por qué? el puto gamer dinguelo ahora esto es rebloquear vale vale aún te queda uno de mana ah vale vale ya sé cómo va esta movida no vale para nada lo del drop lo digo como dato es random o sea el exclamación drop no vale para nada si overwatch también es que sacan un juego de peleas un overwatch el lol para móviles y para consolas sacan como una acción rpg como un diablo también del del lore este del lol de league of legends o sea un desfase tú me pongo mal y justo sale todo lo guay tío es acojonante ahí tengo el acceso desde el primer día creo que va siendo hora de terminar tendrás que arreglártelas por tu cuenta ayuda a elisa a derrotar al inventor venerado ah coño el puto geimer vale no sé saco esto porobot what hostia que guapo pues tengo acceso desde el primer día al juego este y podía verlo el primer día para darle ahí un empujoncillo también al canal para que se pasase más gente y demás pero es que no pude tenía 40 de fiebre casi estaba en la mierda tío bueno ahí tampoco es que esté muy bien pero coño dónde está elis ah coño es esta ah que ya ya ha evolucionado ah puedo atacar ah vale los arrastro loco ah que guapo hago así los suelto a ver oh que bueno y ahora ya puedo organizarlos como quiera ¿no? what ¿por qué? la movida tú eh así let's go 40 fieles solo estén cabrones pasarlo ahora le toca a él atacar me encanta el juego de cartas tío me flipa el lugo huésped arcanoide cuando se invoca otorga cuando se me invoca hablan en primera persona las putas cartas en serio cuando se me hostia que raro se me hace cuando se me invoca otorga a otros aliados aracnidos más dos más cero vale 1,2,3,4 vale pero yo puedo este aquí este aquí para gastar todo con el culo hostia pues ya empecé a hacer fresquito que hace poco hace poco tiempo hacía cala orcete pero ya ojo ojo va pues el overwatch ese que he visto que lo que se ha mostrado está en alfa me mola un puto canteo porque es como una mezcla entre paladins csgo y overwatch porque los las armas que he visto y demás y como se apuntan me recuerda mucho al csgo y eso me gusta muchísimo vale no yo quiero atacarle te destruyo te reviento pum y ahora porque no lo dices no ha estado mal me miren las animaciones que burrada tío no pero yo no no es por eso ha venido vino mi padre malo se lo pongo a mi madre y yo al al verles a ellos y demás muerte y destrucción me contagie hay un fichas de domino ha recibido un nuevo campeón lux la dama luminosa protege más de con su poderosa la dama luz y sombra ráfagas de hechizo manada de hechizo 4 de 4 por la justicia y todo lo brillante jugada decisiva hechizo se ha robado una carta de hechizo los hechizos son cartas poderosas que pueden darle la vuelta a un enfrentamiento incluso a la partida entera las ráfagas de hechizo son un tipo de hechizo más rápido del juego surten efectos de forma inmediata y no cuentan como acción no jodas son el hechizo más rápido del juego la ráfaga lanza jugada decisiva jugada guarda acero radiante evita la cantidad de daño que reciba la unidad durante una ronda ah es como el escudo divino o algo así del gesto si van a explotar un montón a mi lo que me mola mucho lo que han hecho hay una cosa que tú por ejemplo que se llama transmedia en el cine y todo eso o en la literatura o bueno de todo tú haces un libro y tú puedes hacer del libro una peli del libro de una serie un juego eso se llama transmedia pues Riot lo que va a hacer es una especie de transmedia dentro del mundo de los juegos va a sacar Blizzard hizo Warcraft y The Warcraft o sea el lore de Warcraft y Warcraft sacó solo un juego bueno sacó dos el Hearthstone pues en vez de explotar eso de más maneras como el Overwatch y eso Blizzard hizo otros lores diferentes pues que pasa Riot lo que va a hacer es con el mismo lore de Runaterra este que es el mundo donde viven todos los personajes del LoL y toda la pesca van a sacar un montón de tipos de juegos diferentes eso sí que me mola está muy guapo y encima el juego este de cartas me flipa es la mezcla perfecta entre Hearthstone y Magic encima dicen que lo que más me gusta es que no van a necesitar pagar tantísimo para jugar porque el problema que tienen estos juegos es que tienes que soltar una cantidad de pasta exageradísima y el Hearthstone era un sacacuarto genoveas barrera protege una unidad del siguiente daño que reciba de la otra vale reciba de una ronda hora de apagar esta vela eso ya lo veremos a ver la blizz con que dice blizzard a ver porque tiene que estar ahora con los huevecillos pero bien agarradillos porque se ha sacado se ha sacado el peine pero muy bien haz clic derecho sobre C para examinarlo no te permite ver toda la información sobre una carta como el texto eso te permite ver toda la información sobre una carta como el texto las cartas asociadas y los efectos vale ah para ver las cartas asociadas haciendo sombra viviente endeble vale yo hago así la ataco se va a morir rafa que chido para protegerse como lo veo ah vale para no morir vale haz clic en acabar ronda protegerlo con la barrera prismática vale pongo barrera para que no muera intercambia los dos aliados que cabrón ahí está pero te la he liado vale al final de cada ronda hasta 3 de maná que no hayas gastado se convertirá en maná de hechizos ah esto de aquí eso es muy bueno eso está que flipas a ver hacia la oscuridad que bueno esto yo los voy a derrotar ahora en la sombra guau cae que ataca crea una chispa que desfase no yo te cubro si yo tiro esto a ver que robo a ver yo veo aquí vale no se muere ninguno guau esto es demasiado potente ahora le toca a él acaba de rondar ahora le toca a mi guau que guapo está hecho lo de los turnos tío me mola muchísimo ahora si yo tiro esto le doy la posibilidad de que saque una carta pero yo ataco directamente y lo reviento guau que guapo madre mía la música está mazo de alta tío voy a bajarlo un poco creo lo de los efectos prólogo jugo a partidas para conseguir experiencia y completar el prólogo cada nivel que consigas desblocará recompensas para añadir a tu colección por participar en esta versión de prueba recibirás un montón de comodines que te ayudarán a crear mazos gracias por jugar interesante ah ya lo he desblocado esto supera turbo con la ayuda del poder de la invención de zaun y piltover junto a la sutileza y el sigilo de los guerreros jonios bueno jonios con este nuevo mazo inicial vale y aquí es el siguiente como un raro de fragmento paquete de misión la virgen ¿no? todo lo que hay es prólogo solo solo el ploro el prólogo te cagas al dar saider no he jugado a dar saiders dar saiders o saiders a mi el que más me gustó es el primero yo he jugado a los tres el último es una caca no me gustó mucho a ver está decente pero comparado con el uno mira el uno jugado a mi lo que más me gustó jugarlo en la versión original subtitulado en español las voces son dios y encima del juego es la polla el uno el dar saiders uno yo tengo la edición coleccionista además del uno un momentillo de gente voy a ir al baño ahora vengo si es la hostia el dar saiders ay madre mía los mocos locos que exageración es una central de moquetes ojo coño hayan hayan 90 loquetes que haces por el follow tío lo acabo de ver ahora pasa que no puedo vale ahora que coño hacemos lo primero me voy a ir aquí un poco no bajito luego que estaba un poco alto de cojones vamos a ver caja semanal 25 de daño al nexo este que guapo ¿no? que guapo tío el puto arte del juego tío tengo que subirlo vale de nivel para que la caja suba y todo vale este es el inicio vale colección estos son los mazos que tengo que tengo solamente tres bueno está muy bien recompensas recompensas tutoriales wow lucian este es uno de mis personajes favoritos el lucian la hostia may mía todo lo que hay ¿no? ah vale 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 ya entiendo estos son los que hemos hecho pero hay un montón más me llego ya entiendo ya entiendo vale pues vamos a hacer todos los tutoriales para enterar para enterarnos bien del juego las cosas como son a ver no todas las recompensas no eh tienda para que te inicia el 650 si 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 y encima es una beta de 5 días mañana se acaba se supone que el juego será dentro de un año y me parece la hostia me parece que está muy bien vale para que te iniciar esta de puta madre ¿no? en vez de 2000 y pico monedas son 650 ojo eh a lo mejor esto es puro marketing para decir mira cuánto cuesta en verdad son solo 650 que eso lo hace mucho también lo que quiero saber es cuánto son 650 en monedas están ¿hola? ah digo sabe todo el juego tú está pensando vale son 5 euros pues no está mal eh por 5 euretes tío está nada mal eh nada nada mal interesante ya lo miraré mañana a lo mejor me pillo el paquete inicial jugar vamos a jugar los tutoriales vamos a continuar por aquí supongo vale joder chaval estoy en la mierda que flipas gelido consuelo escarchar puede incapacitar incluso a los enemigos más poderosos sírvete de tu poder para sobrevivir e incluso contraatacar let's go vale 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 esto es Rafa soy tontísimo porque no creía que me iba a quitar toda la vida pero claro tengo 7 vale ataca exactamente aquí aquí ah vale no puede pega cero o sea que no pega te sirve te sirve para no utilizar enemigos poderosos está muy bien hostia este skin esta carta se parecía una de Magic no me suena un montón el dibujo este tío utilizas cacha para ralentizar a tu rival y proteger tu nexo en esta ronda vale arrolladlos vale así tampoco roba un hechizo vale interesante o sea como aunque no aunque tenga cero como no puede pegar tampoco roba hechizo cuando pega vale al impedir que un lador río roba una carta a tu rival has evitado que este se haga con la victoria busca un combo letal con escarchar para derrotar a las unidades enemigas en esta ronda que escanteo ¿no? si yo paso la ronda no o sea yo quiero decir si yo paso se acaba la ronda ¿verdad? vale efectivamente vale un momento que hace este tío son todo ráfagas son todo ráfagas ¿verdad? tengo trece tengo todo para tirar todo vale ataco le tiro esto ¿no? ah puedo hacerle objetivo este también ah coño espérate no no lo he hecho bien a ver un momento o sea yo puedo hacer así así ah vale ahora sí vaya paranoia ahora sí vaya movida ¿no? de combos ok supone que ya sale ya hecho aquí abajo cierto vale a por este vale mulligan endeble y campeones utilizo unidades con endeble para ganar la ronda endeble es lo de los minions es raro ¿no? revivo y ataco es que hablan en primera persona me rayo un montón las cartas que hablan o sea que las ponen que hablan en primera persona tío si hablan en primera persona se ahorran texto eso también es cierto así que supongo que lo habrán hecho por eso para que no ocupen tanto el texto me fijo me daño a ambos nexos y esto es lo mismo ¿no? o sea yo ataco con esto ¿no? quiere decirse yo ataco así eso es lo que me está diciendo ¿no? ¿puedo atacar dos veces? o es en esta ronda esto no es parte de la práctica claro son cero y pico vamos a ver vale último aliento ojo eso es como un Hearthstone idéntico tú pero idéntico 4 tengo un montón de esto veloz la ráfaga es más rápido que veloz ¿no? supongo prepara el ataque vale yo supongo que tengo que hacer esto ¿no? ¿quién es una puta bobinación prófuga? un 4-4 chaval te puedo cagar aquí encima no a ver yo hago esto a aceptar y ahora yo preparar el ataque ah puedo atacar con el preparar ataque interesante vale utiliza de forma viciante tus unidades corriendole para ganar la ronda vale este es que cuando vale vale yo hago así vale 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 ¡Gracias! Se supone que yo hago esto Y ahora ataco con todo No interfieras Ah, hasta aquí ¡Qué bueno, ¿no? Está guapo esto Me recuerda al mazo ese de las Magic El de los zombies esos O vampiros o algo de eso Vale Las unidades de ilusión pueden escabullirse Entre los enemigos Aprende a aprovechar esta sutil ventaja Vale ¿Dónde está la unidad de ilusión? Aquí ¡Guau, chaval! Un 8-8 por 8 Voy a dar pepino Ahora ya ataco y ya está Y este no tiene ilusión O sea, yo le reviento directamente No puede pararme Vale Qué guapo, ¿no? Lo de Piltow Utilizo minas de ilusión Para ganar la ronda Esto de aquí Ataco con los dos Y ya está Uno me lo bloquea Pero el otro no ¿Esto qué hace? Ah, ilusión ¿Y esto? Aguante Recibe uno menos de daño De todas las fuentes Hostia, qué guapo eso, tú Vale, este no le hago nada Porque hago uno Y este la he pegado Y la he reventado Y ya está Interesante Utilizo minas de ilusión Para ganar la ronda Otra vez, tío ¿Hay algo que romper? Ya ves Qué guapo Lo de ilusión, ¿no? Vas a que un mazo de control A los de ilusión También lo revienta Porque Lo dejas bloqueado Con las carchas No sé qué No sé cuánto Y al final Lo matas Antes de que pegue Pero está guapo Un mazo de estos Dezo Así de ilusión Tiene que ser Toda la asquerosidad Fuerza abrumadora Vamos a ver La siguiente Unidades Con abrumar Pueden invigir daño Al nexo enemigo Incluso cuando Se desbloquea Vale, el arrollar De toda la vida Usarlas para dominar El campo de batalla Es como el arroya De la magic O el O el qué El ejército No había algo así También creo Pero no me acuerdo Cómo se llama Abrumaro para ganar La ronda Vale Abrumar Abrumar, ¿no? Con esto ya gano Directamente Un momento Ahora justo Le mato Justo Eso está guay Utiliza el poder De abrumar Para ganar La ronda Vale ¿Es ráfaga esto? Es velo ¿Y si yo hago esto? Entonces Yo hago así Este ataca A este Este es la cara Del Draven Loco Hostias Hostia Le tiré el ulti Del Draven Qué bueno Las unidades con Abrumar Infrigen un daño Al Nexo Si se ha eliminado La unidad Que la Que las bloquea Ah Vale, vale, vale Eso está bastante bien ¿No? Oh, madre mía Los moquillos Usa el premio Cerca de Abrumar Para ganar Esta ronda Vale ¿Esto qué hace? Vale Yo lo tiro esto Un momento Vale Ahora es un 5-2 Vale 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 Ahora hago así Ah, no, 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 no 5-2 Ah, sí Porque así Sube de nivel Vale 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 Ahora sube el nivel Y le mete una opción Del 15-2 Boom Vale Ahora sí Ahora sí que sí Tío Tío, gente Tío, gente ¿Veis subir? O sea, voy a encender Uy Un momento Que si no me aso vivo aquí O sea, me aso Me quedo ciego Vale Vale Vamos a por el siguiente Defensa del norte Ahora un momentillo Ahora no se verá el mazo Porque O sí No, no se ve Porque estoy como en En esto En lo diría En tutorial Por eso no se ve Hostia, el poro, loco Poro solitario El porillo Hostia, que bueno Voy a atacarme Concedo un aliado 0 más 2 Esta ronda La ráfaga de hechizo Se pueden usar En cualquier momento Incluso en mitad Del combate Ya, eso he visto Tío, no hay daño Al nexo enemigo Poro ágil Lol Como molan, tío Los poros, ¿no? Está guapísimo Hostia Ah, coño Ahora como tiene un colegui Anda Qué chulo, tío ¿Esto qué es? Ah, vale ¿Esto qué es? Ah, a la hora de atacar Golpea antes Que su bloqueador Pero solo a la hora De atacar No de defender Vale, vale Por dos ¿Roba un campeón? What? Yo pego con esto Pasamos Al final de cada ronda Hasta 3 de mana Que no hayas gastado Se convertirá en mana De hechizo Sí Eso está guapísimo Los yotos Gastan primero En mana De hechizos Vale 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 Ahora me he atacado Y yo no puedo tirar cartas Yo lo que puedo hacer Es No me espantes El rebaño Esto sí Vale Pro fuerte Tú Abrumar 3 3 3 3 Voy a tener un troncho De estos ¿No? Y un porillo Solidario Qué guapo Tío Mientras le voy haciendo daño Vale Un snack Para poros Yo me encargaré de esto Otorga uno más uno A todos los poros aliados Estén donde estén Chaval Te cagas Eso es la hostia ¿No? Así como dato Esto está Lo que te cagas Ah, mira Mira Como me ataque Este mamón Ah, pero caro Me aguarda estos 3 Aceptar Vale Ahora yo lo hago así Y hago así Se come 4 Tengo otro Tengo otro aquí Tengo que haber tirado este Tengo que haber tirado este Son dos Qué fail, ¿no? Lo he hecho Fatal Ahora yo ataco Atacar Atacar No tan rápido Vale Acaba ronda Tiene un montón de maná ahora Nos forjamos La virgen Y este ¿Quién es? Coño Buenas Pinpoint Loco ¿Qué hace? Gracias por el follow Tío Acabo de verlo Ahora Estoy todo ahí Todo concentrado En el juego Estoy en la mierda Con un dolor de garganta De 3 pares de cojones Congestiona Y yo también A ver esto 8 Hostia El puto Trindamer Loco What? Lucha A mi lado Lo que quieran Oxus En lugar de morir Sube de nivel No estoy roto ¿Qué va? 8-4 ¿Y qué se convierte? En un 9-9 What the fuck ¿Y esto? Otro 8-4 Un aliado Añade un Trindamer A tu mazo ¿Qué es esta locura? A ver si te toca No sé si tienes el juego Pero tengo los drops A ver si te toca El acceso Tengo los dos activadillos Te tiene que salir Si te toca Te sale por la campanita O en un correo Te viene que Bueno Tienes que vincular Primero tu cuenta De Riot A la de Twitter O sea A la de Twitter A la de Twitch Y así Te cae Está brutal el juego Me está molando Que flipas Es como La combinación perfecta Entre Hearthstone y Magic Está guapísimo Encima esto de los turnos Me gusta un montón No es como en el Hearthstone Que puedes sacar mil cosas Y el otro se queda así mirando Diciendo Vale Reviéntame la cara No Aquí sacas una cosa A la otra le toca Sacas otra A la otra le toca No sé Está muy bien Me gusta bastante Está atacando el cabroncete Pues mira Te reviento la boca No tienes ninguna posibilidad Este Ya está Y este en vez de morir Sube de nivel Te cagas No te has enterado Yo al principio no me enteré Cuando lo vi Yo es que justo Tenía acceso Desde el primer día Tío A esto Y Entre que He estado con 40 de Fibre Casi estos 3 días atrás No pude darle Si lo sé O sea Si lo sé no Lo sabía Pero si hubiese podido Le daba al juego Desde el primer día Y seguro que a lo mejor Un empujoncillo al canal Le hubiese dado Pero es que estaba En la mierda Más absoluta Entonces por ejemplo Mira A quien tiene la espada Yo tengo una espada Y él tiene un escudo Esto Es que le toca atacar Y que le toca defender Yo ahora mismo Mira Si Él no tiene nada aquí Yo cuando juego Un Un minion Un personaje Un héroe Los que son Ay no lo pone ¿No? Frenjo No lo pone Tío Bueno Hay dos tipos De De personajes Que son los Campeones Que es como Tryndamere y demás Y luego los demás Que son minions normales No a mí me cayó Bueno no sé si me cayó Un drop Porque a mí no me puso Nada en Twitch No me puso nada De Te ha caído un drop Por no sé qué A mí me llegó un correo Dice ¿Tienes acceso a la cuenta De no sé qué No sé cuánto? Porque yo me Me pre Inscribí justo Cuando salió el evento Entonces no sé si Por eso O por Twitch Ahí no tengo ni idea Tío Porque hay gente Que cuando dice Que le caen el drop Le salen las notificaciones La campanita de Twitch A mí no me salió nada En la campanita de Twitch Me salió un correo Directamente Me dice ¿Ya tienes acceso a esto? No sé qué Digo pues Tirando para adelante Yo activo los drops Y nada Para quien quiera verlo Bueno Quien vea el streaming Que le caiga tío A saco Mira lo que te voy diciendo Tú tienes aquí Lo que tengas aquí En esta pila de piedra Es lo que tienes Para atacar Directamente Él no tiene nada Si yo ataco O sea Si yo saco esto así Vale Y ataco Gano Porque él no tiene nada aquí Si yo ataco Él no puede sacar personajes Ya directamente Tiene que haberlo sacado antes O sea Yo le doy a atacar Y gano directamente En más Yo hago esto El snack para poros Ahora Él puede hacer una cosa Creo eh Si yo ataco Ah no Ataco directamente Ah vale Como no tiene nada Lo reviento Totalmente Vale No saca nada Porque no tiene mana No me he dado cuenta No sé si está muy alto El juego Pero para mí Está súper alto Aquí estoy Flipando Ha sido con el Destiny 2 Free to Play Tío ¿Has visto? ¿Tuviste el evento Del Riot Todos los juegos Que iban a sacar? Yo me quedé Flipando Pero flipando Yo creía que iban a sacar Uno El de cartas Y ya está O el de peleas Que eso sí que lo dijeron En la Evo Ese de 2019 No 2000 2019 Creo que sí Pues lo dijeron Pero el Ya ves tío Un Overwatch Mezclado con CSGO Bueno Un Paladins Mezclado con Overwatch Y con CSGO Luego El Action RPG Que es como una especie de diablo El de peleas El de cartas Y dicen que hay más Dice Porque dijeron los de Riot Que hayamos enseñado todo Eso no significa Que hayamos enseñado todo Digo What? Digo Estáis de coño Y luego la serie esa Que también está Que flipa Se está marcando un transmedia De tres pares de cojones Tú O sea lo que se me dio Para ayudar a Garen A derrotar a Katarina Vale Lo de correcto Pues con esta movida Del LOL Me han entrado un montón de ganas De leerme cosas del Lore De De Runaterra Que es el mundo De League of Legends La verdad Porque se nota que se lo están currando Que te cagas Con el Lore Y eso me gusta mucho Vale Mira como él no tiene nada Tiene uno de maná Pero como no tiene nada aquí Yo puedo atacar directamente Y no me puedo bloquear Pero cuando esté en ataque No puede sacar minions Le reviento Ahora se acaba la ronda Esto Esta carta me parece una hostia Por uno de maná Que saca un 2-2 Me parece un desfase Pero bueno Se acaba la ronda Y ahora se cambia Joder Mira como tengo la garganta Tengo aquí Un gallinero Guapísimo además Yo ahora defenderé Y él atacará Mira A ronda 2 Robamos una carta Cada ronda Recupras todo el maná gastado Y consigues Una gema de maná adicional Eso ya me lo has dicho 80 veces Esto es como el Hearthstone Cabe el jugador No se puede Vale Aquí ni maná Como Las más llenitas tierras Aquí no Aquí siempre vas a tener maná Retaguarda de la legión Retaguarda de la legión ¿Esto qué hace? No puede bloquear Vale, vale ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Tiene como un brazo pocho? O me lo parece a mí Ah no Es que está intentando Levantar una Una espada o algo Vale Puedo sacar esto Esto de que sea una beta Y esté todo doblado al español De putísima madre y demás Y no haya ningún bug Me parece La hostia Y las animaciones que tiene Es un desfase El fighter Tiene pintaza Sí No, el shooter Lo que se vio Tiene una pinta De pre, 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 pre Alfa Que flipas Ya, pero este Este sí que me mola muchísimo A mí que los juegos de cartas Me encantan Pero es que el Herston Me gustaba mucho Pero es que es un sacacuartos Que flipas El Magic Me gusta más que el Herston No es tan sacacuartos Pero sí que te tienes que gastar dinero Y este Como lo tienen pensado hacer O por lo menos el modelo de negocio Me parece la hostia Porque no necesitas gastarte dinero Tantísimo Puedes gastarte dinero Pero no hace falta tantísimo Es que El Herston Se da una expansión Y tienes que gastar 100 pavos Si quieres todo Es que No Lo siento pero no Y si quieres todo Con suerte Porque te tienes que gastar más Si quieres todas Todas las cartas O si necesitas Todas las cartas Claro Ahora una carta Con una palabra clave ¿Has clic en ella Para examinarla? Vale La de aguante Ya la hemos visto Que Mi Diego no da daño Todas las fuentes Vale Tenemos tres ¿Esto qué hace? Mi Diego no daño Todas las fuentes Pero me mata igual Me hace uno menos Me hace dos Me mata ¿Estamos tontos o qué? Ah Si no ha liado Ha muerto esta ronda Ah Vale Voy a hacer una cosa ¿Vale? Ah Pero este no puede bloquear Loco Joder Que tonto soy Va Fail Claro Si no puede bloquear Ah Va Da igual Vale Si es el Vriman Del Paragon Aquí está Como un pro Eh Tío me rayo un montón Que las cartas hablen En primera persona Consigo Aunque sé por qué Está hecho en primera persona Porque el texto Ocupa muy poco Si hablas en primera persona Y para esta carta Viene muy bien Pero loco Me rayo un montón Consigo Más dos Más dos Hostia la puta Catarina Ataque rápido Ah encima Ataca Ataca esta Cerda asquerosa He golpeado Y a continuación Me retiro Es que lo de primera persona Me rayo un montón Es golpeado Y a continuación Me retiro Regreso a la mano Y todos los efectos Que le afectan Desaparecen Está un poco Broken ¿No? Hostia ¿Cómo coño Mato a esta tía? Si tiene ataque rápido Es que no sé Como Ah vale Se supone Vale 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 Ahora Hago así Hago así Este por aquí Y este aquí Vale Ahora bloqueo Apastar Este se va a la mierda Esta se sube Vale Este se muere Estos dos se mueren No Este se muere solo Este no Y ahora saco esta Y robo Bien Vale Vale Ahora sí que sí Ok tío Gracias por basarte Pimpoy Loco A ver si te toca El drone Macho Y de suerte Acabas ronda Let's go Vale Vale Ahora es en ataque Así que voy a bajar Esta mierda Un momento Nada Es ¿Qué coño? Ah vale 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 Pero no La victoria Aguarda Vale Toca a él Vale Let's go Es un 4-4 Pero claro No tiene abrumar Esa es la puta Vale 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 Toca a él Ataca Garen Amigo mío Por el rey Y por la nación Por demacia Gua Qué guapo Las interacciones Chaval Qué desfase Falta una vez Y sube de nivel No hay marcha Atrás Hostia Chaval Que prepara El ataque Otra vez Vale Manteneos Deciditos Vale Vale Ojo, 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 tú Un pobrete Ahora tú ¿Qué haces? Vale Buah, chaval, hostión Que te crió, ya verás Vale A la catarina se va a apostar, ¿no? Supongo Vale Reventó Qué guapo está el juego, ¿no? Hostia, tú Me parece que está bastante OP No, 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 no Este ya lo ha hecho Aquí Hielo y viento A ver Uh, que le doy a esto Elige tus cartas iniciales Al comienzo de cada partida Podrás descartar Cualquiera de tus cartas Iniciales Vale Todas Porque Son de coste 7 Tú, qué bestialidad Hostia, cómo mola esta, ¿no? Mira pies veloces Es como una especie Cerisin Buah, ya subo, tú Centinela de Green Grace Reven uno El coste de la unidad más cara Que tengas en la mano Atacar Azkiriquen, aceptar Ah, vale Cuando golpea Es cuando Dejone, ¿no? Ah Qué guapo, ¿no? Pero vale Hasta en En defensa Hostia, el catalizador Uh Qué bueno ¿Cuánto cuesta eso? A cuatro Vale, vale Vale Ahora defiendo yo Una libra Ártica La librecilla Rafa Con el viento Con el viento a tus espaldas Siempre encontrarás Tu camino Vale Yo lo aturdo Mejora Cuando has aturdido O retirado O retirado O retirado Seis unidades son más Ah, mejor Se mejora Tú Qué canteo ¿No? El Yasuo Me parece que está Bastante broken Ahora se cura más Madre mía Tiene un montón Más de maná Hemos llegado Un punto muerto ¿Osas profanar tierras avarosanas? Lo lamentarás No estoy buscando problemas Hostia El puto trinda Ojo Lanza tempestad A cero A cero A cero A cero Vale Vale, a ver Qué cabrón ¿No? Para subir de nivel Lo hace Vaya Eso sí que no Me lo esperaba Qué cabrón Se ha quedado Aturdido Igualmente Se ha callado Uf A eso llamas Espada Lol Muchos no Pero les hice Cambiar de opinión Palabras mayores Quizá cambies De idea Cuando acabemos Contigo ¿Quién? Ah, sí Reina Ashe Te cubro A la batalla Vamos allá Vale Ahora todo depende De ti Ayuda a Yasuo A vencer a Ashe Y Tryndamere Vale Ahora ataco yo Tiene ataque rápido Este tío encima Qué guapas las Animaciones Tío Es que es un desfase Más Tres Son dos Y dos Vale ¿Esto qué hace? Aturda dos enemigos Son cinco Si yo lo saco Aturdo a este Y a este Tengo a por la espada Si no, no Ahora Yo puedo Están aturdidos No pueden atacar O sea, defender O sí Ah Vale, vale, vale Qué guapo, ¿no? Acaba rondando Ahora toca el atacar Vale Pasar Ahora yo hago así Aturda esta, ¿no? Tocotón Lo mato Bien Ah, pues ya no me he cubierto A este, loco O a este Mejor dicho Ahora que lo pienso Soy un poco monger Bueno, da igual No pasa nada Retiro una unidad Tengo siete, ¿no? Yo ya afronté mi destino Ahora te toca a ti Vale No tienes ninguna posibilidad Son cuatro Vale Siete Retiro a este Ahora este se tiene que morir Esto es lo mismo Solo sigo un camino El mío Va a reventar, loco Me parece una puta pasada esto Vale Acaba la ronda Vale Vale Ahora los mato Al retirarlos Este del Yasuo Me parece rotísimo Tú Me parece rotísimo Atacó con todo Reventado Los trotamundos Aprenden de sus viajes Y tú pareces una persona de mundo Próximo destino Let's go Qué guapo, ¿no? Qué guapo el juego, tío Me quedan dos solo A ver A ver Poderes de la carta Poderes de la carta Vale Vale Los centinelas de la luz No temen la oscuridad La primera vez que Lucian Aliado muera Que un Lucian Aliado muera En esta partida Consigo Joder Cómo me raya lo de que hablen en primera persona Más uno, más uno Ataque doble Ataque doble, chaval Qué guapo, ¿no? No tan rápido Haz click en pasar Ahora me toca a mí atacar Supongo Sí Coalucion Hola, cariño ¿Cuál es el plan? Ya tardabas Pero va a salir la cena, ¿no? Como campeón No sé por qué La carta no es como si fuese un campeón Eso me ha dejado un poco roto Vale Tiene que atacar primero Te voy a matar Tengo que atacar primero La palabra clave Ataque rápido de cena Ha impedido Que abominación profunda Le aseste un golpe En combate Ah, vale No sé la diferencia Que hay entre esto Y esto El rayito y la cabeza La cabeza supongo que se llama Se refiere a que es un campeón ¿No? Y esto que se ataque rápido Y esto que tiene Algo más Aspirante ¡Hostias! Qué canteo, ¿no? La calma que precede a los lamentos Hacéis cuento con la palabra clave Aspirante Esto te permite elegir la unidad Que bloqueará Su ataque Ten cuidado A ver A ver Ah, vale Se la ha llevado campeón Al huerto La virgen Tú Lo vas a lamentar Qué pasada, ¿no? Pasaremos juntos Toda la eternidad Puto 3, chaval Qué guapo Qué guapo, tío Voy a desbloquear Otro de estos Voy a jugar Otro tutorial más El último de todos A tope Hechizos veloces Hechizos lentos Vale, esto ya te dice La diferencia de los hechizos ¿Quieres jugar a algo? Tres en raya ¿Dominó? Ostras, games Veloz He creado eso Cualquier unidad No tengo tiempo para juegos Vale Hora de unos ejercicios De puntería De la voz de Spiderman Forjadora temeraria O sea Hacen uno de daño adicional Ojo, ¿eh? ¿Y esto? Vale, a otro igual, ¿no? Spamedito rico Con una ráfaga de hechizo No la puedo ver De izquierda a derecha Vale Ah, no la voy a matar La he puesto doble Dos más dos ¡Muere, muere, muere! LOL Algunas unidades creen Crean habilidades similares A los hechizos veloces Intentémoslo de nuevo Así que su ahora Amplificadora de daño Ah, es verdad Vale, no hace No hace tan En vez de hacer tres Ha hecho Uno O sea, dos Ha hecho uno Vale, vale, vale Qué guapo, ¿no? Cuando se me invoca Robo una carta Se roba uno Tío, qué raro Se me hace que hablen En primera persona Los hechizos lentos No pueden usarse En el combate Ni como respuesta A otros hechizos Ah Entiendo ¿Esto qué hace? Tres más tres Selecciona como objetivo Selecciona como objetivo Al nexo enemigo Aquí y aquí Amigo, tú Hostia, qué guapo Qué guapo Qué guapo El ultimate Él es real Derrota a Jinx Otra vez Otra vez la mierda Esa, tú Me los va a reventar Voy a usar esto De todas maneras ¿Y esto? No muere Bueno, tendría que haber puesto A este, ¿no? En verdad Un momento Vale Ahora puede echar otra cosa a él Ataca Tengo vida suficiente ¿Cuándo mejora esta tía? Ah, cuando su mano esté vacía Ahora va a robar una carta Dos Infilge a tres enemigos Vale Ataco directamente O sea, a morir Ahora sube a nivel ¡Ojo, eh! Crea un disparo místico De coste cero Que se descarta Descarta al terminar la ronda Cuando lanzas un hechizo Infligas dos de daño Al nexo enemigo ¡Ojo! No puedo atacar, ¿no? Ah, no, porque estoy en defensa Vale ¿Esto es lento? No es ráfaga Entonces hago así ¿Esto qué es? Ah, vale Buah, tío Me parece la hostia Lo del real está un poco roto también Me parece un poco Me parece que todos los personajes están rotos Loco, no sé por qué Tienen habilidades super chetas Lo del real es un spam que flipas, eh Continuar Vale, un momentito, gente Voy al baño Ahora sí Vale, hemos hecho los Todos los tutoriales Vamos a ver qué nos ha tocado, ¿no? No voy a estar mucho más hoy, gente Porque no tengo tiempo ahora mismo Pero mañana sí que voy a estar a full Mañana sí que sí Y nos haremos macillos y le daremos caña Esto, tienda, no Recompensas, puede ser Vale Se han dado comodín raro Y ve 200 fragmentos Ah, nos han dado todo esto Uh, yes A ver Los vándalos y los exploradores de Piltover y Zaun Se inclinan más Por elegantes habilidades En lugar de por muestras de poder En estado puro Mientras que las combates de Freljord Canalizan una enorme cantidad de poder Para llamar a sus filas Valientes guerreros y chamanes Uh Han mandado Me dan dos cartas de cada Ah, pues de puta madre Se han mandado ocho cartas En verdad Paquete épico contiene una carta épica De cada región Ojo Ah, vale Esta es la rareza Esto de aquí, ¿no? Vale, vale Ya entiendo Hechizos y Y esbirros de estos Vale Aquí solo es uno de cada ¿Y esto qué es? ¿Por qué está de repente así sola? Basta con el constipado que tienes Ya ves, tío Que estoy reventadísimo Pero ya mañana estaré mejor, mejor Ayer sí que estaba malo Y antes de ayer ya No me voy a ni levantar, tú De la cama Estaba muertísimo Estaba como un zombi, tú Entregados y agresivos Los ejércitos de Noxus Son capaces de aplastar A los débiles rápidamente En cambio Los terrores de las islas de la sombra Dan muerte tanto enemigos como Tanto amigos como enemigos Para alimentar su magia prohibida Dos caras Buah, tío Esto es la hostia, ¿no? Dan bastantes cartas Golpe selectivo Matar una unidad Con tres o menos de poder Qué guapo ¿Y este? Jonia Un territorio repleto de sabios Monjes y misteriosos espíritus De la naturaleza Perturba Y ilude a sus enemigos Pero Demacia Antepone su fuerza Y la destreza Con las armas A la sutileza Elimina el texto Y las palabras clave De un adepto Ah, es como silenciar, ¿no? A un adepto Interesante Bruntad de Jonia Retiro una unidad Eso es que la suba la mano Supongo A ver No puedo verlo, ¿no? No Juego a partidas Completas de misión Para desbloquear Esta recompensa Hay un huevo más, ¿eh? Pero un montonazo, tú Pero un huevo, tú Completo 54 ¿What? ¿Cómo que completo 54? Sí, he hecho todos Los tutoriales, ¿no? He hecho todos Supongo que se hagan Misiones, ¿no? A ver, inicio Misiones Ah, esto es lo que se refiere Creo yo Nueva, ¿no? Vale, vale Creo que será esto Como digo yo Caja semanal Listo para reclamar ¿Qué está pasando? 200 fragmentos Como Odín No sé qué Ah, más cosas todavía Cofre de platino Un montón de cosas Válgame el señor, ¿no? Amor de poro Combina todos los poros Que tengas Para formar un montón De poros Con estadísticas Y palabras clave ¿What? Qué guapo, ¿no? Madre mía Cuántas cartas Si, 100 fragmentos Como Odín Lol, qué cara Robo una unidad Con 5 o más de poder Ojo, ¿eh? Esta de puta madre Cofre de plata ¿Me da todo esto? Ahí, este no me ha dado Ah, se desbloquea el viernes Pues el viernes Va a ser que no, ¿eh? Compañero Hostia, qué guapo, tú El viernes va a ser que no Porque se acaba mañana La beta, campeón Bueno, gente Este ha sido el nuevo juego De Riot Games Este es Legend of Runeterra Cómo se juega el juego Y demás ¿Habéis visto que el modelo De negocio a mí me gusta muchísimo? No hay sobres de cartas No hay cosas random Que tú abres un sobre Me tocó cosas random No es otro estilo De recompensas Que me gusta muchísimo Vas a tener que Vas a poder pagar Si también quieres Pero no es como Hearthstone Que para mí Abusa mucho Del dinero Blizzard O sea, Blizzard Magic Mucho menos Pero también tienes que pagar Si quieres conseguir las cosas Tiene muchas más recompensas Pero Aquí tienes muchísimas 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 Más recompensas Así que Habéis visto este vídeo A partir de estos vídeos Se van a venir Unos cuantos De tipos de mazo ¿Vale, gente? En las que Veremos mañana Si Por eso subí el vídeo este Para que Nos entendemos todos Cómo funciona el juego Y ya mañana Que subo los mazos Ya sabéis cómo funciona Y ya sabéis Qué hace cada cosa O cómo Responde cada cosa Así que nada, gente Lo he dicho No olvidéis suscribiros Darle al like Si os ha gustado el vídeo Comentar y compartir el vídeo Con vuestros amigos Nos vemos mañana En el siguiente episodio Chao ¡Gracias!